Están cerca? Están cerca Están cerca Están cerca Después de la huertesita Si te consta a dónde? A una cuadra de acá Estamos acá siguiendo un punto de aeronáutica con FOBIAN Y que nos dirige a Villa Luxemburgo Vamos a subir cerca Vamos a buscar la primera paveleta Hay que hacer la aventura de la pucha ¡Paolo! ¡Paolo! ¡Hola Piso! Justo aquí nos tomamos con Paolo Y el Rocky Y el Rocky 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 Tú ves en negro ni se ve Pero ahí está Ahí están Sí, acá en la entrada Qué buena, ¿no? Por eso dije, ¿para qué voy a salir? Sí, lo espero a que llegue Ah, ya se tomó el Rocky con un arch enemigo Pero ha sido un amigo Están felices porque los dos están vacunados contra el Parvo ¡Ah! ¡Bien! Y el Rocky Estoy por ahí Luna llena Luna llena pero Sarpadísima Full Master No hay otra cosa Verdad En Radunáutica siempre, en el punto y alrededor donde podemos encontrar cosas Y bueno, que ahí nube o en esa misma El... Foyan tiene el teléfono ¿Aquí? ¿Seguro, seguro? ¿En esa bolsa de falopa? En la bolsa Ya, mira, no queda en el punto exacto, así que hay que buscar alrededor Pero aquí cerquita Revisamos la orilla, si hay algún papel raro Alguna huella rara Si es que Esto está seco, ¿cierto? Está seco todo esto Foyan, encuentro un palito Va a matar, una estaca va a matar vampiros Vamos pa'l lado de acá Vamos ver Como es el lado de acá No se ve nada Mucho más antigua que la villa ¿Sí? Sí Aquí había... aquí estaba el subterrano En esta parte Y arriba estaba la casa, a esta altura Aquí está el piso de la casa para arriba Y aquí está... aquí es como un... Un hoyo que hay algo más grande Y aquí estaba la casa para acá Y acá había como un subterrano donde tenían el baño Y estaba como un lavadero, así ¿Y esta casa está vendenada? Ah, sí, mucho tiempo Mucho tiempo ¿Hijiste una casa vendenada, hermano? Eh... O sea, fue casa O en la parte que era casa ya no estaba Estamos parados en lo que fue la casa ¿Cachai? Aquí, aquí arriba y todo esto Acá estaban los pies Y ahí estaba como el living con el... Y ahí había una escalera que bajaba para la otra hueá Que es como una bodega grande, así Interesante, ahí lleva una casa abandonada y un enchufe ¿Está bueno el enchufe, sí? Sí, tenía electricidad y cosas así Pero la casa es vieja, eso sí Mucho más vieja que la villa Sí, antigua, antigua Ya era vieja cuando llegamos aquí No, pero hay gente alguna cosa No, gente no hay No, no, no hay gente No, no hay gente No hay gente No hay gente Tiene una casa abandonada, el agua No hay gente ¿Sí? Sí Acó fue la linterna del teléfono Son como hueás de la villa que están guardadas, esa hueá blanca es un palo de esos que se ponen para poner la malla de voleibol, la de una estrella, ese es un buen símbolo y lo bueno es que con la punta hacia arriba, no se alcanza el umbral aquí, ¿le pueden alumbrar con la linterna? ¿Alumbrar tú con la melfo adentro? Con una linterna. Oye, un pentagrama grande, no sé si se ve. Eso, es la estrella, hace menos hacer una estrella fugaz, pero... ¿Cómo es una estrella fugaz? Claro, pero justo lo bueno es que es un pentagrama, ¿cuánto se llama?, con la posición hacia arriba, es positiva. Mira, baja un poquito el brazo, igual como que no se alcanza a ver aquí en la cámara, muy oscuro todavía, alumbra más hacia arriba. Ahí como que se ve un poquito más, la luz del follón es más brígida. Sí. Ahí está. Oye, ¿y dónde trae este material? ¿Estás tirado también? Ni idea, habría que consultar con el directorio de la villa, supongo que ellos son los encerrados de esto. Por eso, es el nuevo de este material, puede ser el trabajo de la mante que se llama, y sus platos. Si son buenos, hay que añadir y bueno. Está entrenazado acá, y bueno, estamos al tirario del arribo. Punto de randonautica, nos encontramos aquí con los capres. A ver por ahí, ¿no se ve nada? No nos conocen que yo ya te conozco estos comisomisos. No sé, hay cobotado por aquí, o viste que ya se encuentran hueá. ¿Pero podría estar allá adentro? No sé, ya... No sé... A ver, ¿alúmbro de acá? No sé, ni la hueá tampoco. ¿Y tu paso siempre recorrido? Pues eso está limpio, porque aquí hay gente muy limpia. Debe ser adentro, ¿cierto? Yo creo que adentro, supongo. Que no se me ocurra otro lugar, porque aquí... Para allá no va a encontrar nada. Siempre hay gente que recorre aquí, que hace accedo. Ya. Acabamos de encontrar toda la laca de la... ¿De qué? De una laca, un reciclófico. ¿Ah? Bueno, gente. Nos llevó a una casa abandonada randonáutica. Acá en la Villa Luxemburgo. Alineada con la luna llena y toda la hueá viene un auto ahí, cuidado. Y bueno, esta es la toma de la casa que nos pillamos. ¿Alguna... algún mensaje, Paveletti, de... a la audiencia? Ok. De esperar a tomar un auto en el carro. Eh... para la audiencia. Hay que atreverse o hay que salir a... Está buena la hueá, ¿cierto? Mira cómo está esa toma. Esa toma está letal. Está la luna llena ahí. Y la casa... Abandonada. Bueno, gente. Hemos terminado nuestro día de hoy. Hemos llegado a nuestro punto de randonáutica. Lo revisamos. Fue hoy, Anaí, de expedición para la cámara. Nos vemos pronto. Harto abrazos. Y nos vemos prontamente con nuestro próximo punto de randonáutica. Se viene, se viene. Ahora... Por favor. Gracias por ver el video.